He de conseguir que seas solo mía, que vivas conmigo en divino unido Aunque una casita no sirva de abrigo, que vivas conmigo en divina paz En la vida hay dos caminos que seguir, en la vida hay dos caminos que seguir Uno es el amor, otro es el dolor, negrita del alma hay en ti el rumor El rumor no engaña, eso es que mañana, muy por la mañana, en ti mando yo En la vida hay dos caminos que seguir, en la vida hay dos caminos que seguir Uno es el amor, otro es el dolor, negrita del alma hay en ti el rumor El rumor no engaña, eso es que mañana, muy por la mañana, en ti mando yo Solo y triste, solo sin tu querer, solo y triste, solo pensando en ti Oh, 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 oh Solo y triste, solo sin tu querer, solo y triste, solo pensando en ti Pensando en ti, morena Pensando en ti, morena Huepa, huepa No, nada No, nada ¡Gracias!